Bueno chicas vamos a empezar primero con un corrector, yo el corrector lo voy a estar utilizando como base de sombra y vamos a ponerlo aquí en nuestro párpado, es un poquito más oscuro este de aquí pero no hay ningún problema, lo bueno es que nos va a servir de todas maneras para aplicar nuestra sombra, después retoco mis cejas porque veo esta más delgada que la otra, media rara esta, así que bueno hoy día vamos a estar utilizando esta paleta de Huda, no me acuerdo una chica me dijo como se pronunciaba pero ahorita no me acuerdo chica así que me disculpan, bueno si me veo un poquito de caída es porque estoy bueno estoy con la gripe pero acabo de tomar remedio para poder estar mejor, así que bueno por lo que veo me están sirviendo los remedios, bueno vamos a utilizar una brocha que sea de difuminar, una que sea gordita, bueno como ya les dije siempre les digo no necesariamente tiene que ser una super cara para que nos sirva para poder difuminar, yo compré esta brocha que ya a ustedes les he enseñado en muchas ocasiones, esta me costó como 3 dólares creo en ebay y me sirvió muchísimo, pero primero voy a estar utilizando este color de aquí ok, se llama, a ver si es que puedo leerlo, sandal cut, vamos a aplicarlo casi en nuestro párpado móvil hasta nuestra cuenca como si fuésemos a hacer un difuminado, perdón un ahumado con estas sombras, estas sombras son muy bonitas, en serio a mi me encantan mucho estos colores, yo quiero hacer un maquillaje que sea un poco brillante ya que mi vestido ya está brillante así que vamos a aplicar este color y lo vamos a difuminar ok, así vamos a difuminarlo hasta vamos a aplicarlo todo el párpado móvil todo lo que es la cuenca, toda esa partecita pueden ver está un poquito más marcado pero eso es lo que yo quiero hacer que se vea más intenso el color así aquí hemos puesto este color, ahora voy a poner uno que sea un poquito más oscuro este de aquí vamos a ponerlo encima de ese otro color con la misma brocha o si tienes otra brochita bueno lo puedes hacer con otra brocha pero yo decidí hacerlo con la misma no hija no jales hacemos aquí el mismo procedimiento ok, jalamos igual aquí el mismo color lo voy aplicando y difuminando al mismo tiempo estoy contenta, estoy contenta aunque no se me note pero estoy contenta porque ya me siento mejor prácticamente mi gripe me ha durado unas horas o mejor dicho un día casi bueno ya que tenemos este color chicas vamos a utilizar un color que va a ser como que el centro de atracción el color y quiero un color que más o menos conlleve con mi ropa aunque no voy a poner un color tan claro claro pero este sí voy a poner un color que sea más brillante y voy a combinar este color con este dorado son unos colores macarados estos dos de aquí y me parecen perfectos solamente lo voy a estar aplicando con los dedos vamos a combinar los dos colores y lo vamos a poner en el centro aquí pero ya le voy a quitar un poco más el dorado porque el dorado como que como que sentí que está como que se ve muy muy dorado y no quiero tampoco eso vamos a poner aquí este color con los deditos nomás ahora con el otro dedo que no sea ese claro para que ese para no combinar como que los dos tonos de esa manera entonces voy a combinar y poner el otro color encima ok y con los mismos dedos nomás voy a empezar a difuminar esos colores ok algo así bueno pues como todavía no acaba que todavía falta igual lo hacemos acá ok ahora de la paleta de OPV voy a tomar este color que se llama Exotic este de acá lo vamos a aplicar con los dedos nada más porque es lo mejor igual acá que le quiero poner bastante brillo así que yo voy a estar combinando prácticamente brillos para que se vea como que bien potente en los brillos voy a difuminar un poquito alrededor de los brillos marca ni nada por el estilo es casi como este color y la verdad que me agrado voy a ponerle con este primer de la splash que este es para pigmento para sombras y para brillitos también lo voy a poner encima entonces con los dedos nada más vamos a como que difuminarlo aquí en las zonas que vas a querer aplicar el brillito como les digo quiero que sea bastante brilloso en esa parte entonces vamos a agarrar una brocha que yo quiero la verdad aplicarlo con brocha con una brocha que sea plana que sería lo mejor y vamos a ponerlo aquí encima lo vamos a poner a toquecitos para que se haga como que que no que no esté solamente en un lado nada más concentrado el brillo y poder ponerlo en varias zonas ok así hacemos esto este de aquí si le está dando más potencia a este look bueno ustedes saben que yo adoro los brillos me encantan, me encantan los brillos ok todo el brillo de que me cae en las ojeras mis ojeras brillosas van a estar bueno ya que tenemos prácticamente el brillo aunque en la cámara no se nota pero en las fotos si se nota porque me encanta cuando tomo las fotos porque ahí si se logra ver lo que es el efecto de los brillos y todo bueno ahora voy a agarrar una brocha para poder aplicar lo que es la sombra como crema que vamos a poner como para dar luz vamos a aplicar este color claro y lo voy a estar aplicando debajo de mi ceja aquí hay un ratón que veo por ahí un ratón ahí vamos a ponerlo acá entonces voy a volver ahora con la primera sombra que hemos aplicado al inicio y vamos a difuminar nuevamente pero esta vez vamos a juntar un poco me pica la nariz por los brillos entonces vamos a poner acá entonces yo a veces yo no me complico mucho cuando me pongo brillos saben porque a veces los brillos ya se secan y entonces ya como que se quedan ahí pegados los brillos aunque a veces cuando pones brillos en exceso eso si se cae bueno en el lagrimal si le voy a poner un brillo le voy a poner brillitos bueno no brillos sino que una sombra que sea satinada eso le voy a poner entonces para esto voy a aplicar nuevamente mi primer aunque le he puesto varias sombras se ve claro la sombra de los ojos voy a poner voy a poner nuevamente lo que es el primer de light splash y lo voy a aplicar aquí en el lagrimal en toda la parte del lagrimal esto lo voy a hacer para aplicar un color que sea más clarito y ahora si es que no la encuentras acá puedes utilizar otra paleta pero esta vez voy a utilizar esta misma paleta y voy a tomar esta de aquí que creo que me parece perfecto para poderlo aplicar aquí en esta zona porque es más clarito ven ahí le da la luz que necesito para mis ojos lo vamos a juntar un poquito aquí de esta manera ok bueno en este maquillaje no voy a poner este delineado porque si pongo delineado creo que lo voy a matar totalmente el maquillaje y no quiero bueno luego de esto vamos a limpiar aquí abajo yo tenía un poco de polvo porque polvo fue lo que utilicé el día de hoy yo luego les voy a contar como hago un maquillaje sencillo con polvo no más porque yo a veces me maquillo así con polvo nada más y no utilizo este base así para que se vea como que muy pesado ok es como para un maquillaje de diario les voy a enseñar ok bueno ya que tengo acá esta zona limpia ahora si voy a transformar mi rostro ustedes saben ya que puse un poco ya de lo que es mi base y todo eso vamos a utilizar la misma sombra que fue la primera y la vamos a aplicar aquí debajo de las pestañas no voy a utilizar sombras oscuras o negras porque estaría de más ponerle así que vamos a poner este color y lo vamos a juntar un poco con la parte de arriba ahora si es que ustedes lo quieren hacer más intenso también lo pueden hacer voy a utilizar la segunda sombra también que hemos aplicado en la parte de arriba también y lo voy a estar aplicando más en la parte de la mitad de la mitad hacia afuera ok desde aquí hacia afuera para que al menos tenga una diferencia en esos dos tonos ok así más o menos así ya puse pestañas postizas en la perdón máscara ahora voy a poner este lápiz que es de make a geek y se llama spice y lo vamos a poner en la línea del agua ahora que ya hemos puesto este lápiz este lápiz no es así un marrón o súper oscuro es un poco más claro ahora vamos a poner máscara de pestañas aquí y voy a marcar bastante mis pestañas ya que tenemos ya casi seco acá bueno el pegamento vamos a poner esta súper pestaña estas son de Luxy Lash esta vez me habían pedido el nombre pero como yo les comenté yo junté las dos pestañas de Luxy Lash que una se llama una se llamaba un nombre medio raro y el otro es este como se llama el otro el otro es Baby Doll así que yo junté estas dos pestañas chicas para que me pudiera servir mejor la pestaña postizas bueno vamos a vamos a pegar ahora esta esta pestaña de aquí es que estas pestañas juntas son una maravilla déjenme decirles a mi me fascinó vamos a pegar bien la pestaña que está que se sale bueno el labial que voy a utilizar ya que han secado ya mis pestañas y retoqué un poco más mi ceja ahora voy a utilizar este labial que bueno yo los voy a sellar de las dos versiones una con un labial más intenso y la otra que sea con un labial más clarito porque hay chicas que no les gustan mucho los colores oscuros así que este se llama candy cake bueno bueno chicas así es como ha quedado mi look yo lo acompañé la verdad con este saquito porque bueno por si hace frío pero me gusta este 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 look la verdad que a mí me gusta me encantó este color de cabello creo que me voy a pintar este color de cabello como me quiero hacer otro cambio de color de cabello bueno como yo esta vez no me pinté solamente me hice quiero esta vez ahora como que me ha convencido este color así que bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje y este pequeño outfit del día de hoy espero que les haya sido de su agrado la verdad porque trato de poner todo mi esfuerzo todo mi empeño en el video y bueno pues yo lo puse con este labial que es claro porque sentí que como que encajaba así que me gustó más con el color claro pero de todas maneras les voy a mostrar con el labial más intenso para ver si ustedes les convence probarse con un color más intenso pero a mí me gustó como que todo nude así todo clarito los tonos me gustó mucho así que bueno este ha sido uno de mis creo que ha sido mi look favorito mi outfits favorito creo yo porque como ustedes saben yo no sé nada de moda chicas pero siempre trato de poner mi granito de arena y bueno chicas espero que les haya gustado y si no te gustó este 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 outfits no te preocupes que bueno pues ustedes saben todos no soy este de estar así a la moda pero siempre trato de bueno de poner mi esfuerzo así que bueno mis chicas nos vemos hasta el próximo tutorial no te olvides de comentar déjame un dedito arriba si te gusta este maquillaje y también puedes dejar también tu nombre abajo si es que quieres un saludito así que bueno en el próximo video también te puedo saludar nos vemos chicas hasta la próxima bye bye y 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